En 1967, los Beatles triunfaban con su mítico álbum Surgent Peppers. Martin Luther King comenzaba a movilizar conciencias contra la Guerra de Vietnam... ...y ese mismo año, abría sus puertas en Sevilla a la librería Reina Mercedes... ...la única especializada en toda Andalucía en arquitectura y diseño. Aquí he disfrutado muchísimo, Paco me ha dejado bichear muchos libros... ...aún no comprándolos al final, pero muy bien, está lleno de recuerdos el local. Pero Paco, el librero aquí durante 44 años se jubilaba en 2016. Este lugar frente al campus universitario de Reina Mercedes... ...tan entrañable para los arquitectos y aparejadores de Sevilla... ...iba a echar el cierre para siempre. Vimos un cartel de liquidación por cierre. No hay ningún empresario ni nadie que sea capaz de continuar el negocio. Habían quitado todos los libros del escaparate y todo eso y decían... ...esto de un día para otro fue la cosa así. Así que, se acabó. Bueno, así habrá sido si tres clientes desde hace décadas... ...no hubieran decidido invertir sus ahorros para mantener vivo el espacio. Hay miles de negocios, creo yo, que pueden ser mucho más rentables que este. Lo que ocurre es que no son tan bonitos. Ahora intentan que la librería RM mire al futuro para ser un negocio sostenible. Han comenzado a vender online y proponen un modelo cooperativo... ...para que los clientes paguen una cuota mensual a cambio de descuentos. Y que la librería, de alguna forma, sea de todos, ¿no? Y sacan sus libros a la calle para compartirlos en una experiencia de bookcrowing. Que tú puedas venir con un libro usado, un libro de segunda mano... ...y lo puedas intercambiar por otro libro que nosotros tengamos. Así que, ahí sigue. Con sus libros, con su escaparate y con historias que seguir contando en su interior.